hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo las primeras imágenes de el ferrari 812 superfast porque como sabemos tendrá tendrá 800 caballos de fuerza y a más de 340 kilómetros por hora así es la nueva berlineta más potente y más rápida que nunca gracias a la última evolución del motor de 12 que ahora produce 800 caballos y un par de 718 nm y bueno vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver una una imagen del nuevo ferrari del nuevo auto deportivo ferrari perdón aquí desde la vista trasera ahí podemos ver la pista lateral izquierda ahí podemos ver la vista frontal del nuevo auto deportivo y ahí otra vista trasera también les puedo decir que es el sustituto de el f12 berlineta dice por ejemplo según vamos a ver la información la información dice aquí que la aceleración de 0 a 100 de este nuevo auto deportivo es de este 2,9 segundos el consumo oficial este 4 o sea de este 14,9 litros las emisiones de CO2 son 340 gramos por kilómetro tiene un par de NM de 718 y bueno esas son las esas son las características de este nuevo ferrari y el motor de 12 atmosférico es de 3 o sea de 6.3 litros y las cilindradas de 6496 centímetros cúbicos es un auto muy bonito me encantó este ferrari y bueno quisiera comprarlo algún día cuando sea cuando tenga mi propia empresa así que espero que esté aquí en chile como sustituto el f12 berlineta porque se ve muy bonito este auto y muy rudo a la vez y potente y con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau chau